Cultura, prevención del delito, erradicación del machismo, así como instalaciones para la atención integral a las mujeres, son algunos de los temas que se considera en la propuesta que han presentado en tiempo y forma para que el gobierno del estado conforme el programa operativo de la alerta de género que habrá de presentar la federación para la liberación de recursos que habrán de aplicarse en 14 municipios de los que fueron declarados en dicha alerta, señaló el alcalde de Patzingán. El municipio de César Chávez Garibay explicó que todas las temáticas propuestas son importantes sin embargo destacó que el contar con refugios protegidos es importante ya que se podrá dar alberga a mujeres violentadas pues es irónico que algunas ocasiones de los propios familiares quieran recibirla en sus hogares por temor a ser también agredidos. Chávez Garibay recordó que las acciones a realizar por la alerta de género es un trabajo interinstitucional donde participará la CEGOP, PGR, PGJM, SSM, Secretaría de Seguridad Pública, DIP Municipal, C y Mujer, Secretaría de Educación, Cedrúa, Ete, Otros. De ahí que es el tratarse de un asunto de alerta de género femenino será la instancia municipal de la mujer de Patzingán y en conjunto con el sistema DIP Municipal, coordinación con las actividades en este tema pues son entidades donde más acuden las féminas para enfrentar dicha problemática. El municipio agregó que con la alerta de género se realizará un trabajo muy completo y que habrá de erradicar en los adultos la idiosincrasia del machismo pero a la vez empezar a prevenirlo en las nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Gracias.